Con su venia, diputada presidente. Compañeros y compañeras, ¿qué les podemos decir? ¿No les gusta que les digamos que les corrigieron la plana? Pues a ver si igual les cambiamos el nombre. Les pusieron tache, los están volviendo a entrenar para que puedan escribir bien una legislación. Pero finalmente se llenan la boca diciendo que las mentiras vienen de acá. Pero yo nada más les voy a hacer un apunte. La gente ahí fuera se dio cuenta de la discusión que tuvimos aquí hace un par de semanas. Se dieron cuenta, porque a muchos de los conductores de Uber, Vidi y otras plataformas, igual que a los repartidores, igual que a los restauranteros, les llega una notificación de cuánto van a estar contribuyendo, cuánto le tienen que pagar a la plataforma. Y ellos saben, ya se dieron cuenta, que el Senado echó para atrás la barbaridad que se hizo aquí, de verdad, sin siquiera revisar lo que estaban votando y que no escucharon el debate que se llevó a cabo aquí. Para eso estamos, diputados y diputadas. De aquí tendríamos que hacer el trabajo bien para que no nos lo tengan que regresar con las mismas acotaciones que les hicimos aquí arriba. Yo por eso de verdad le agradezco mucho a los senadores y senadoras. Porque aquí hay una gran diferencia de las mayorías. Allá incluso los senadores y senadoras de Morena tuvieron criterio y sensibilidad para saber lo que le estaba pasando a México y cómo les iba a dañar, por ejemplo, el aumento del impuesto a las plataformas. Porque sí hubo un aumento. Aquí yo acabo de escuchar hace rato a alguien decir, es que no lo habíamos aumentado. ¡Ah, caray! O sea, quiere decir que no leyeron el dictamen que llegó y que discutimos hace dos semanas y tampoco leyeron lo que nos está regresando el Senado. Porque, señoras y señores, se bajó el impuesto todavía más de lo que estaba el año pasado que ustedes aprobaron para las plataformas. Entonces, de verdad, si no van a leer, por lo menos escuchen el debate. Porque de eso se trata. Ya no se pongan las medallitas de los colores. La gente afuera se los va a reclamar. Lo digo por ustedes. Y finalmente, bueno, una de las reservas de tantas que presentamos precisamente en la miscelánea fiscal tuvo que ver con estos videos y las fotografías que se iban a poder tomar en los domicilios. Y aquí mismo les recordamos que era anticonstitucional. De acuerdo al artículo 16 de nuestra Constitución, se prohíbe que las autoridades, que no sean las judiciales, lleven a cabo actos de molestia en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. A ver, entonces, no me cabe en la cabeza, si algo que es claramente anticonstitucional, para lo que se presentaron un sinfín de reservas, hasta a los que muchos de ustedes, compañeros y compañeras de la mayoría, también presentaron reservas, ¿por qué las batean en automático? Dicen que sí escucharon, que hicieron un trabajo exhaustivo, además, dijeron. ¿Cuál exhaustivo? En cuanto se presentaba la iniciativa, ustedes perfectamente saben que todo lo que viene, que no sea de Morena y sus aliados, todo lo votan en contra. Y eso lo saben los mexicanos y las mexicanas. Entonces, yo le agradezco también a los senadores y al SAT, porque hubieran hecho, de verdad, un atentado gravísimo contra la propiedad, contra las personas, contra la tranquilidad. Aquí nos vienen a decir, fíjense qué curioso, se la pasan como ya no tienen argumentos, ahora quieren culpar al pasado. Entonces, ¿por qué repiten los mismos errores? Ustedes están viniendo a argumentar que antes se elevó el IVA y no sé, ¿por qué lo hacen entonces ustedes? Agarren una listita de lo que ustedes critican y no lo vuelvan a hacer. Porque la gente se está dando cuenta de que puede ser más de lo mismo. No se crean tan diferentes. Porque esto, esto, imponerle estos impuestos, cargarle así a la mano a la gente que sí trabaja, a la gente que no se le perdona nunca una declaración, ni un retraso. A ellos es a los que están exprimiendo y es a los que están ahorcando, mientras que a todos los demás les condonan lo que quieran. Y no se vanaglorien. Porque están diciendo que México se quedó fatal, que no hay recaudación. No, no hay recaudación. Porque aquí y desde las mañaneras se ha estado ahuyentando la inversión. Ustedes han echado fuera de México miles de empresas. Miles de empresarios que hoy se están llevando los recursos como inversionistas a Estados Unidos. Que están inundando los bancos en Madrid. Y resulta que ahora quieren cobrarle más a los empresarios y a los trabajadores. ¿De dónde no lo van a sacar? Pero eso es culpa de esta legislatura y de esta administración. Ya no le estén echando la culpa al pasado. Asuman su responsabilidad. Y de verdad, de corazón yo le agradezco a los senadores y senadoras que sí lograron ver más allá de los colores para ver por los mexicanos y mexicanas. Y yo nada más, fíjense, una acotación importantísima. El señor presidente hace dos semanas, perdón, hace dos días, en su mañanera otra vez dijo que iba a bajar los impuestos en Quintana Roo. Pues resulta... Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Termino nada más muy rápido, diputada presidenta. Adelante. Resulta que en la ley del ISR y del IVA no hay ninguna modificación. Entonces dejen de engañar al sur sureste. O el presidente los quiere poner a ustedes como malos y ser él el bueno que sale en las mañaneras a decirle a Quintana Roo que todo va a estar bien. Aguas. Aguas porque los están mandando a hacer el trabajo sucio. E insisto, la gente se está dando cuenta ahí afuera. Por favor, aprendan de sus compañeros... El tiempo se ha agotado. Aprendan de sus compañeros y compañeras del Senado porque yo creo que tienen mucho, mucho todavía por enterarse de qué se trata ser un buen legislador. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.